Y yo aquí que voy a hacer Aguilando a matarlo Es tu última oportunidad Es tu última oportunidad Matar el semifalco Buenos días Desde Dios, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Espero que estén teniendo Un día maravilloso Siempre lo digo, pero en serio Espero que su día esté yendo Viento en popa Muy, 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 muy bien El día de hoy es domingo 4 de febrero Y ya nos despertamos súper tarde Vean mi cara de zombie Nos hemos despertado bien tarde Bueno, no tan tarde Nos despertamos como a las 8 O 40 más o menos Y nos acabamos de levantar Puse agua para el café Para que desayunemos Pan con café Para que desayunemos pupusas con café Porque, pues, si no es chocolate o café No puedes tomar otra cosa Bueno, para mí A mí me gusta mucho así Ahí anda la Mayleni Que, ah, la Mayleni Miren, les voy a contar Compré este mueble Compramos con Ángel De ese mueble ¿Verdad? Para Que Mayleni no se lastime Porque ya se lastimó aquí Con el otro que teníamos Que era de vidrio Se lastimó acá Entonces Compramos otro mueble Para que no sea de vidrio Ni nada Que sea uno Súper básico Como que Súper básico Nada más Cuadritos ahí El asunto Pero la señorita Ahora El dolor de cabeza mío No es de que se va a golpear O esto y aquello Sino que ella quiere agarrar Todos los cuadritos Que están ahí Y para mí Esos cuadritos Bueno Este cuadrito Por ejemplo Este Me voy a enseñar Les voy a enseñar Lo que estás haciendo Vean Este cuadrito Por ejemplo Lo voy a poner acá Este Esta foto Es bien especial Porque Obviamente Es mi angelito ¿Verdad? Es angel Mi esposo Y ya Tiene bastante tiempo Esta foto La tenía Angel cuando se viene Para acá Para Estados Unidos Él me la dejó a mí Esta foto Este cuadrito La mamá de angel Pues lo dejó ahí Esa fotito En este cuadrito Entonces Este cuadrito Es muy especial Para nosotros Yo lo cuidaba Con el alma Cuando estaba allá En El Salvador La cuidaba mucho Esta fotito Porque un día Sabía que se la tenía Que regresar Esto ya lo tenía También esto ya lo tenía Que regresar Y ya lo tenía Que regresar Y ya lo tenía Que regresar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No te estorba mi amor? No. A mí no me gusta. Es que le estorba a la gente que no se la la o no se va. Pero a mí no me gusta y usted tiene que estar como a su mujer, le gusta. ¿A quién le quiere gustar a usted? A mí. No me gusta para nada, 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 esa barba de Ángel y él no se la quiere quitar. Entonces yo necesito que ustedes me apoyen. Necesito que ustedes le digan a Ángel en este video abajo en los comentarios que por favor se quite esa barba. Si más de 10 personas le dicen que se la quite la barba, se la quita. Así es que por favor, por favor, por favor, por favor, por favor que se quite la barba. 20 personas tienen que votar o tienen que escribirle abajo a Ángel, quítate la barba. Hashtag, hashtag, como dice la New Yorker. Hashtag, Ángel, quítate la barba, Ángel, quítate la barba. Para que Ángel se la pueda quitar y esa barba pueda desaparecer de mi vista porque ya no la soporto. Feo, me dijeron feo. Ah, sí, te dijeron feo. ¿Cómo se llamaba la persona que te dijo feo? Ángela, creo. Algo así. De los ángeles. De los ángeles. Te dijo feo. Me dijo feo. Pero eso está pichocho, mamá. Muy pichocho, pichocho. Ya no va a salir en la view. Vete, señorita, la view. Anda bien, escuchando Ross. Ross, yourself. Sí, pero no andas buscando eso, mi amor. Tenemos que ir a pintar. Oh, my God. ¿Qué? ¿Cómo te vayas? Y este lo tengo en mi casa. ¿Tienes lo tengo en tu casa? En el trabajo tengo este. Ángeles trilingües. ¿Vos hablas inglés, español y qué? Ruso. A ver, hablan ruso. Ángel, mira, listen. Escucha. ¿Y vos qué sabes? Mira, ave, escúchame. Mira, ave. ¿Sabemos que en Argentina, ché? Mira. ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? ¿Dónde, Ángeles? ¿Qué eres? Sabemos que en Argentina, viste. Mira cuánto valen. Esa está bien bonita. Esa parece la que tengo. No, hombre. No sabemos qué color vamos a dar. A ver, vamos a ver acá. Si le aprieto aquí, supuestamente cambia de color. Vean. No, pero no se ve. Ahí sí se ve. ¿Ve? Otro. Es más oscuro, ¿no? No es verde. Ahorita lo que estamos en decisión es este o ese. O también de paso este. Pero este se ve muy claro. Ya lo vimos acá en la pantalla. Sí, ese, mi amor, ya. Llevamos como dos horas aquí. Llevamos como media hora aquí. Bueno, amigos, y tenemos aquí un desastre. Estamos haciendo trabajar mucho. Sí, estamos haciendo trabajar mucho. Pedimos este que vendría siendo, no sé, allá este. Vendría siendo este, ¿verdad? Sí, ese. Este. Pero, sí, siento que se ve muy bien. Y se ve como con su tono, como morado, ¿verdad? Un momento. Entonces ahí el muchacho nos está haciendo una prueba. Nos está haciendo las pruebas, a ver. ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos pintando. Estamos pintando. Bueno, al pintar vamos, no estamos pintando. No, no estamos pintando. No, no estamos pintando. Maleni, anda por acá. Hola, Maleni. ¿Qué andas haciendo? ¿Nos querés ayudar a pintar? ¿No? ¿Por qué no? Parece que va a llover, el cielo está bien nublado. No sé si lo van a poder ver. Sí, sí se puede ver. Sí se puede. Ver que está nublado. Ahí no, te puedes lastimar. Ahí no, te puedes lastimar. Sí, te puedes lastimar ahí. ¿Viste? ¿Viste? Vamos, que va a llover. ¿Ya va a llover? Amigos, vean. Allá anda ese animal que no quiere comer. Ángeles, ya no lo podemos matar. Ay, tengo miedo. Y miren, así va quedando la casa. Y la cámara sí se ve gris. ¿Y en el? Ah. ¿Cuál camisa? No, esa no, papi. ¿Ya la riñe? No, ¿por qué? Es la que andaba. ¿Por qué están así, Ángel? Mira. Ángel. Mira cómo le pegó. Se va a ir para allá, de la niña. Matalo, Ángel, a tu niña. Ay, Ángel, tengo miedo. Eso está muy grande. Ay, no, Dios mío. No sé, ahí la lámpara anda, pégale. Pero es que se va a ir para allá, Ángel. Pégale, tibicún. Y yo aquí, ¿qué voy a hacer? Ángel, anda a matarlo. Es tu última oportunidad. Es tu última oportunidad. Matar ese animal. Mira. No le pegaste al animal, Ángel. Le pegaste a la pared. Ay, vi, apúrate, apúrate. Esta oportunidad es esta oportunidad. Ay, mi amor. Ay, mató. Hombre, Ángel, me arruinaste mi camisita. Esa la trae de El Salvador, fíjate. Vení, ve cómo se ve. ¿Ves qué? Sí, mi amor, ahí que te mire. Vení, ve cómo se ve de gris bonito. Vení. Mira cómo se ve. Es como se va viendo, vean. Sí, ahora todavía falta ordenar los sillones. Conectar todo. Pero ay, me encanta el color. Se ve bien bonito. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gusta? Sí, no. Bueno, amigos, ya terminamos de pintar. Esperamos que el video les haya gustado, que les haya gustado acompañarnos el día de hoy. Sí, ya lo vamos a terminar en cuatro horas pintar todo esto. Ya falta poco para que se seque todo. Y gracias a este corazón que nos ha dejado. Sí, se ha portado súper bien. Más adelante les vamos a enseñar cómo va quedando todo. Y esperamos que les haya gustado el video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte, comentar, compartir. Pero lo más importante es no olvides de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Bye. Bye. Chao. 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 Chao.